La titular de la Secretaría de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, hizo un nuevo llamado a todos los tabasqueños para evitar criaderos de mosquitos y con ello, prevenir los contagios por dengue. Informó que ya iniciaron un ciclo de nebulizaciones en el municipio de Centro con el apoyo de la alcaldesa Yolanda Osuna, al tiempo de destacar la participación activa de los presidentes municipales con la compra de maquinaria para la descacharrización. En entrevista, Roldán Fernández informó que en el 2023 se tuvo un registro de 2.589 casos de dengue, la mayoría de ellos sin gravedad, aunque desafortunadamente se presentaron nueve defunciones. Actualmente se tiene un reporte de 44 casos positivos. Explicó que en la región de La Chontalpa es donde hay más pacientes con dengue, además de la capital tabasqueña. Con información de Ahora Tabasco Noticias.